Hola Libra, ¿qué tal? Les habla su amiga Isabel Ridós, espero que se encuentren muy bien. Les traigo esta tirada semanal en el que vamos a hablar de tu ex, si hay posibilidad de que regrese a tu vida, tu destino amoroso para esta semana y cómo te sientes con respecto a esta situación. Para estas tiradas vamos a utilizar los ángeles y los salmos, cristales y ángeles de Torin Virtu, el tarot de Chosen, el tarot Laizir, los mensajes de sabiduría, el oráculo de Lenormán, la versión extendida, las cartas españolas y el oráculo de Lenormán. Así que vamos a comenzar con estas tiradas, estamos estrenando mesa, espero que les guste. Vamos con esta tirada, el mensaje de ángeles y salmos. Vamos a sacar tres cartitas, uno, dos y tres. Bien. Tus números de la suerte para esta semana son el 17, el 58 y el 15. Tus colores, el gris, el naranja y el negro. El ángel Rasiel te dice, lo puedes activar en el Salmo 94, versículo 22. Más Jehová ha sido mi refugio y mi Dios es la roca de mi confianza. Ayuda a luchar contra los profanadores espirituales. Ideal para Libra con ascendente en Libra. Y por último, el ángel Zafiel. Lo puedes activar en el Salmo 96, versículo 4 y dice, mi alma está muy perturbada y tu Jehová hasta cuándo. Ayuda a curar enfermedades, sobre todo las causadas por brujerías. Ideal para Libra con ascendente en Tauro. Y por último, el ángel Zafiel. Lo puedes activar en el Salmo 8, versículo 2 y dice, Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Ayuda contra los temores nocturnos y en superar tristeza y depresión. Ideal para nuestros amigos de Libra con ascendente en Libra. 100% Libranos. Bueno, vamos con cristales y ángeles. Voy a sacar dos cartitas. Una para los hombres y otra para las mujeres para ver cuál es su cristal y su ángel para esta semana. Para los hombres. Uy, te sale la carta más importante de este oráculo. Vas a curar tu corazón esta semana. Vas a curar las heridas del pasado y dice que vas a alcanzar pues un estándar emocional, el apoyo espiritual y mental que va a curar tu corazón de esas heridas del pasado. Para las mujeres, te sale la carta de la Apopilita. Nos habla de incremento del apoyo y del soporte de los ángeles. Dice que te enfoques en la parte positiva, en el bienestar y que vas a recibir la apertura de los caminos de la abundancia y de la ayuda y oportunidades que vienen pues en tu búsqueda. Así que, mujer Libra, por ahí si habías tocado puertas y no se te viene abierto, aquí te indica que vuelvas a tocarlas porque esta vez sí te van a abrir Libra. Bueno, vamos con las cartas españolas. vamos a sacar dos indicadores un hombre y una mujer voy a comenzar con la tirada de los caballeros y inmediatamente después la tirada de las damas así que no se me vayan estoy poniendo aquí un hombre y una mujer pero si tus preferencias son diferentes simplemente imagínate que es la persona que a ti te interesa vamos a revolver bien las cartitas para ver si hay posibilidad de que regrese un ex a tu vida y yo estoy visualizando para ti, hombre Libra, alguien de Acuario que está muy interesado en ti alguien con letra M bien, vamos a comenzar para los hombres de Libra sale la carta del caballo de bastos y la sota de espadas hay dos personas con las cuales vas a comenzar pues algún tipo de nuevo negocio de parte de la mujer que te interesa sale la carta de las de copas y el cinco de espadas esta mujer sigue pensando en ti sigue reflexionando mucho con respecto a los temas del pasado y está herida por algo que tú le pudiste haber comentado o dicho en el centro la posibilidad de unión o de reconciliación hay un hombre que se opone a esta relación puede ser alguien interesado en esta persona te sale el tres de copas y el dos de bastos bueno, a pesar de que hay una persona interesada en tu ex me dice aquí claramente que si tú pues haces un intento por recuperar su atención esta persona no solo te va a perdonar sino que hay posibilidades de recomenzar una historia de amor reconciliación y comienzo de esta historia de amor completamente diferente a la anterior con la posibilidad de casamiento así que Libra por ahí si quieres contactar a tu ex es el momento porque esta persona está receptiva aunque quizás te pueda hacer ciertas ciertas reclamos ciertas situaciones que quizás no te gusten mucho bien vamos con las mujeres del signo de Libra aquí estoy poniendo una mujer y un hombre pero si tus preferencias son diferentes simplemente imagínate que es la persona que a ti te interesa vamos a revolver las cartitas bien de tu parte sale la carta del dos de espadas el tres de oros y de la parte del caballero sale la carta del cinco de copas y el seis de oros bien de tu parte viene un periodo de felicidad viene una sorpresa importante viene algo por destino para ti un karma positivo algo debido a algo bueno que hiciste en el pasado como un premio de la parte de la persona de tu pasado tu ex me dice que esta persona siente que todo está terminado sin embargo siente una gran desilusión porque tenía planes contigo de matrimonio en el centro la posibilidad de unión o de reconciliación me dice con la carta del siete copas pero antes de decirlo voy a sacar dos cartitas más el cinco de bastos y el seis de copas desde luego hay pensamientos amorosos de la parte de tu ex esta persona quiere hablar contigo y aclarar dudas pero su orgullo no se lo permite así que mujer Libra puedes tentar un poquito el terreno escribirle por ahí un correo electrónico nada más de un par de líneas sin mencionar absolutamente nada de interés por la persona simplemente para saludar y para saber de esta persona esta persona te va a dar pie y va a haber conversaciones va a haber la posibilidad de un matrimonio con esta persona y la posibilidad de tener un hijo todo va a surgir muchísimo muy muy rápido yo sé que no es para todos los Libra pero es para las personas que estén enamorados o que hayan tenido un ex que haya sido un poquito más jóvenes que ustedes bueno vamos a sacar las iniciales de la persona o personas que están pensando en ti en este momento y seré la letra M la letra R la letra U la letra E y la letra A alguien con esas iniciales está pensando en ti en este momento bien vamos con la visión del oráculo de Lenormand la versión extendida de Ciro Marchetti ahí como que salió una vamos a tomarla inicias esta semana un periodo de buena suerte con esa carta de los tréboles te sale la carta de la tumba un amor del pasado regresa a tu vida intempestivamente los relojes tu reloj biológico te dice que pronto encuentres una pareja que quizás pronto se va a pasar tu tiempo para ser mamá te sale la carta del látigo y la vara tienes recuerdos de personas que en el pasado te hicieron daño te sale la carta del perro una persona te protege y te quiere la dama esta carta te representa a ti si eres mujer si eres hombre esta carta representa a esa mujer que viene a tu vida quizás fue tu mejor amiga o tu mejor amigo te sale la carta del anillo viene un compromiso importante me confirma lo que sale en las cartas españolas por ahí viene una boda algo muy intempestivo viene para ti libra un nuevo inicio con esta persona y situaciones un poquito confusas un poquito de ansiedad te va a provocar estas novedades y comunicaciones desde luego con tu ex así que una semana bastante importante de toma de decisiones y de el regreso de una persona de tu pasado que te va a provocar un poquito de incertidumbre y de ansiedad vamos con el mensaje de los dos oráculos el oráculo de los unicornios mágicos vamos a poner dos tiradas una para los hombres y otra para las mujeres y también con el mensaje de la sabiduría uno para los hombres y otro para las mujeres vamos a comenzar con los hombres y te sale la carta de perdona es momento de dejar atrás la ira o la culpa perdonar olvidar dejar atrás cosas y permitir la comunicación el mensaje de la sabiduría dice no utilizo la basura mental de ayer para crear las experiencias de mañana creo pensamientos nuevos y frescos una vida nueva y fresca eso quiere decir básicamente que dejemos atrás cosas situaciones tóxicas que ya no nos convienen que por ahí quizás tuvimos fracasos que es necesario perdonar olvidar y dejar atrás para tener una vida completa y nueva y dice aquí dejo atrás el pasado con facilidad y confío en el proceso de la vida yo sé que se vive muy fácil es un proceso bastante difícil pero es un proceso libre que tienes que comenzar a trabajar bien para las mujeres te sale la carta de paso a pasito dice muchos pasitos hacen realidad los sueños así que comienza desde ahora mujer libre con esos sueños que tienes dice cada vez que medito o que hago una visualización para sanar me conecto con personas afines a todo el planeta ayudo a crear un mundo en el que podemos amarnos los unos a los otros sin peligro y eso de la seguridad es bastante importante en esta época de que todo es inseguridad sobre todo en esta época de la pandemia tengan muchísimo cuidado con la parte del amor no confíen tan fácilmente no por soledad se entreguen a una persona que realmente no conocen así que traten de conocer a esa persona que viene a su vida antes de comprometerse antes de pasar a otra fase porque ahorita con esta época de la pandemia la verdad es que la situación está bastante complicada en temas amorosos eso no significa que tampoco le digamos que no al amor simplemente un poquito de precaución bueno vamos con el tarot de Chosen que es mi favorito para esta tirada de solteros y solteras esto es tanto para hombres como para mujeres y la primera carta que saque es la carta que te representa a ti como soltero soltera y pues aprovecho para decirles y recomendarles que se suscriben a mi canal que toquen la campanita para recibir las notificaciones y que si te gustó este video pues no te olvides compartirlo con tus amistades bueno esto te representa a ti nos habla de vidas pasadas sigues ligado a un amor del pasado sigues recordando sigues de manera nostálgica recordando ese recuerdo recordando ese recuerdo perdón por el preonasmo más bien recordando esa situación esa persona también sigue pensando en ti entonces como si estuvieran muy muy ligados es como si pronto fueras a procrear algo una idea hasta puede ser un bebé algo va a nacer pronto vamos con la siguiente carta que representa a tu ex te sale la carta de la represión esta carta pues básicamente nos indica que tu ex está hundido en una situación un poquito triste de no saber exactamente qué hacer a dónde ir también no sabe con respecto a ti cómo actuar es como si estuviera impedido de algo o estuviera bloqueado por algo o algo lo impidiera que tuviera soluciones o que regresar a ti o que regresar a ti algo lo está deteniendo o alguien la siguiente carta nos habla de tu destino amoroso y nos sale la carta de despacio hay que ir despacito no hay que ir corriendo no hay que desesperarnos en el amor hay que conocer a las personas y hay que tomar después decisiones y la siguiente carta nos habla de lo que tienes que aprender con esta relación que tuviste con tu ex te sale la carta de el avaro con esta carta pues básicamente nos habla del egoísmo creado y aprendido básicamente es cuidarte y protegerte de que no te vuelvan a herir que nadie vuelva a utilizarte que nadie vuelva a manipularte que nadie vuelva a lastimar tu corazón por una parte está bien tener corazas pero no una coraza infranqueable una coraza que básicamente después del conocimiento de una persona fácilmente podemos acceder a tu corazón libre así que no hay que ser tan egoístas y cuidar demasiado alguien pronto va a llegar a derrumbar todas esas barreras que has impuesto como persona bien vamos con la siguiente tirada que es con el tarot ocho sen es la última tirada la tirada del horóscopo vamos a revolver un poquito y vamos a sacar cuatro cartitas te sale la carta de la nostalgia de apego al pasado de nuevo te lo vuelven a repetir sigues muy apegado al pasado sale la carta del diez de varas por fin finalmente vas a decidir abandonar algo o alguien que ya no te conviene esta semana sale la carta del colgado algo te detiene algo no te deja avanzar quizás son sueños que necesitas analizar antes de comenzar a trabajar en ellos y te sale la carta del dos de varas estás a la espera de algo o alguien quizás por ahí has hecho un trámite de becas créditos algún tipo de negocio estás buscando un socio en fin estás esperando algo o alguien y pronto vas a tener noticias de esa persona o de esa situación con la carta del loco nos indica que por fin ese estancamiento va a quedar atrás vas a comenzar una semana mucho más ágil mucho más rápida viene la respuesta que buscabas y gracias a eso vas a poder tomar decisiones así que con estas cartitas te puedo decir Libra que una persona de tu entorno quizás incluso de la familia pero a quien no ves pues mucho te va a proponer un negocio en el que quieres que tú intervengas no se trata de cambiar de trabajo es solo participar en una buena idea que has tenido así que acéptalo porque te puede reportar un ingreso extra y aparte pues te vas a entretener bastante ahora tu economía está bastante saneada pero a nadie le amarga pues un dulcecito en ese aspecto también te conviene preservar lo que tienes hasta hoy Libra quizás te excedas bastante de tu presupuesto confiando en tu buena situación económica si ves que tienes un día de estos que la tarjeta va a echar humo cambia el plan no te acerques a la tentación disfruta con los pequeños placeres de la vida esos que no hay que pagar nada por ellos bien amigos y amigas eso es todo por mi parte espero que les haya gustado la tirada no olviden suscribirse a mi canal darle a la campanita para recibir notificaciones y si te gustó esta evidencia pues no te olvides de darme un like muchísimas gracias y hasta la próxima ¡Gracias!